La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación reanudará movilizaciones en Michoacán el próximo lunes justamente cuando iniciará la aplicación de la prueba enlace. Juan José Ortega, dirigente estatal, dijo que protestarán para que se deroguen los reformados artículos 3º y 73 constitucionales y para exigir al gobierno del estado que cumpla el pliego petitorio que la CENTE entregó el 18 de marzo. Esperamos una amplia participación de los compañeros que aglutina este gran referente y por la tarde tendremos una asamblea estatal representativa en donde haremos un análisis de la jornada y estaremos viendo si hay que hacer alguna variante. Ortega informó que este viernes Morelia será sede del primero de 10 foros de consulta al Ministerio Democrático. Sobre la reforma educativa invitarán a diputados y senadores. Para que presenten su punto de vista sobre las bondades que puede tener esta reforma que ellos llaman educativa y que nosotros seguimos manifestando que es de corte laboral administrativa. La CENTE mantiene un paro indefinido de labores en Michoacán desde el 22 de abril. A poco más de un mes no se avisó a soluciones. El dirigente magisterial dijo que concluirá cuando se derogue la reforma educativa. Con información de Miguel Ángel Sánchez, informa Cuasar TV.